¿Qué es la presentación de Mónica? Obviamente a esto ha trabajado durante nueve años en Nueva York y Connecticut dirigiendo diferentes proyectos para una importante empresa farmacéutica. Ella nos va a hablar ahora, siguiendo un poco en línea con la argumentación de Claudia del Toro antes de ver el PMBOP, ahora lo que es Mónica nos va a hablar de la gestión de proyectos desde el enfoque PME, utilizando el PMBOP, cómo se deberían de gestionar los diferentes proyectos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, hoy estamos aquí para hablar de la gestión de proyectos. ¿No? ¿No? Ah, que no, que era en español. Ah, vale, vale. Gracias. Pues bueno, era un poquito para romper el hielo ahí. Y buenas tardes. Yo les voy a hablar hoy de la gestión de proyectos desde un enfoque del PMBOP, que es del PMI. Ya nuestra compañera Claudia ha cubierto un poquito de lo que yo iba a hablar aquí también, así que lo haría más o menos y más ligero. Un poquito sobre mí, que ya acaba de decir Iván. Al tener experiencia, la mayoría de mi experiencia profesional fue en los Estados Unidos, Nueva York. Llevo aquí dos años trabajando, haciendo gestión de proyectos para la implementación de la historia clínica electrónica en los hospitales de Canarias. Y después de haber estado trabajando allí en los Estados Unidos y al venir aquí, la diferencia en dirección de proyectos es abismal. No te digo que sea mala o que sea buena, pero es bastante, bastante distinto. Y entonces he intentado también un poquito enfocar la presentación en más o menos mi experiencia y lo que creo yo que es importante. Vamos a empezar con qué es un proyecto y la dirección de proyectos es una empresa. Hablaré un poco del Project Management Institute, el PMBOP, que es el estándar, que es la metodología que para mí es la metodología, por ahora, bueno, para los proyectos que yo he hecho, es la metodología que va. Y ya veremos después también, otro compañero va a hablar también de la metodología ágil y dependiendo del proyecto que tengamos, pues una metodología, una u otra irá. Ayudaré un poquito en la implementación de dirección de proyectos en la empresa, de cómo podemos mover una empresa que no tiene implementado una metodología. Y para cerrar, cubriré un poquito algunos factores de éxito de un proyecto. Pues todos en nuestra vida diaria, pues tratamos con proyectos. Ya sea planear un viaje o incluso la planificación de este evento. Que, por cierto, por mí, por ahora, yo creo que ha sido un éxito. Lo que habrá que ver al final, lo que piensan todos los interesados del proyecto. Un proyecto, según la definición del PMI, es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio o un resultado único. Vale. La dirección de proyecto en la empresa, pues lo que tiene de bueno, bueno, lo que tiene de bueno, cosas que tiene de beneficio, es que añade competitividad a la empresa, le da competitividad y eficiencia. Un proyecto se crea para lograr, un proyecto profesional, por así decirlo, en una vida diaria, se crea para lograr la estrategia del negocio y por ello debe de estar alineado con la estrategia del negocio en sí. Los proyectos en general surgen por demandas del mercado, una solicitud de un cliente, una necesidad de la organización, incluso también requisitos legales hacen que se crea un proyecto. Los proyectos también, el tener una metodología para dirigir los proyectos en una empresa, pues ayuda a tener los mejores resultados a tiempo, dentro de costos, dentro de un alcance que se ha determinado y a por algunos requisitos. ¿Dónde podemos aplicar la dirección de proyectos? Pues en una gran variedad de sectores y de industrias. El PMBOK en específico, pues está diseñado para poder implementarlo en varios sectores. Tenemos en sectores, no solo sectores tradicionales como el sector de la tecnología o sector de la construcción, pero también en el sector legal, en sanidad, en marketing y venta, se usa y se puede usar y se está usando hoy en día mucho. También se usa tanto en grandes empresas como en pequeñas o medianas. Y también hay industrias, como la industria farmacéutica, que requiere que para desarrollar un sistema software, requiere que sigan una metodología. Y la razón de eso es porque, por ejemplo, en Pfizer, que diseña un software para medir el contenido de algo de la medicación, todo eso afecta indirectamente al paciente y requiere que el software ese sea diseñado siguiendo una metodología y sea validado para que se pueda comprobar que funciona acorde con los requisitos que debe funcionar. De acuerdo, y entonces aquí decirles un poquito sobre el PMBOK, del Project Management Institute, que nuestra compañera Claudia ya ha cubierto, pero para repetir un poquito y para aquellos que no están familiarizados con la metodología, el PMBOK es una guía de buenas prácticas referente a la aplicación y uso de los conocimientos, de las habilidades, de las herramientas y técnicas para resolver requisitos de un proyecto y así poder aumentar la probabilidad de éxito del proyecto. Describe cinco grupos de proceso, diez áreas de conocimiento, entradas y salidas, herramientas y técnicas. Esto, para los que no estén familiarizados con el PMBOK, puede sonar a China, pero tiene mucho sentido. Les voy a enseñar aquí esto, que también lo había enseñado Claudia, no voy a recorrer el diagrama entero porque podemos estar aquí una semana o más, pero para que os hagáis una idea de lo que la metodología del PMBOK describe. Tenemos arriba, ahí tenemos los grupos de procesos, que son de iniciación, planificación, ejecución, control y seguimiento y el grupo de proceso de cierre. Esos son, como se explicó, son las fases de un proyecto. Y aquí a la izquierda tenemos las áreas de conocimiento, que son diez. Son las de integración, la de alcance, gestión de tiempo, gestión de costos, gestión de calidad, gestión de recursos humanos, gestión de comunicaciones, gestiones de riesgos, gestión de adquisición y gestión de los interesados. Es una metodología que es bastante extensiva. Te describe todo, para mí me describe todo al detalle. Es bastante compleja, pero es también, es muy, yo la considero que es muy, muy, que se puede usar, pero voy a decir en inglés. No, pero que ayuda mucho en un proyecto para poder llegar a los requisitos. En un proyecto, dependiendo de la criticidad del proyecto, ya sea un proyecto complejo o un proyecto simple, no quiere decir que tengas que seguir exactamente todos los pasos y todos los procesos que describe. Si yo, por ejemplo, en mi proyecto no tengo nada que ver con proveedores, no trato con proveedores, pues entonces la parte de la gestión de adquisición de proveedores, pues no la tenemos que seguir. ¿Vale? Y estos que están aquí dentro son los 47 procesos de los que hablaba Claudia. Yo, para darles un ejemplo, me he concentrado en uno de los procesos, que es desarrollar el plan para la dirección del proyecto, que está dentro del grupo de proceso de planificación y dentro del área de conocimiento y gestión de la integración del proyecto. Y aquí también, en cada proceso, en cada uno de esos 47 procesos, tenemos entradas, tenemos herramientas y técnicas, y después tenemos salidas. Las entradas, y dándoles este ejemplo de desarrollar el plan de la dirección del proyecto, aquí tenemos estas entradas, que son el acta de constitución del proyecto, la salida de otros procesos, factores ambientales de la empresa, y activos de los procesos de la organización. Tenemos herramientas y técnicas, que son las que nos van a ayudar, en este proceso en específico, para llegar a la salida, a crear un plan de proyecto, un plan para la dirección del proyecto. Esto es un ejemplo de uno de los procesos de la metodología. El plan de dirección del proyecto es como es el documento que te va a conducir durante todo el proyecto. Es un documento que no es estático, se va a seguir actualizando durante todo el proyecto, y también había mencionado Claudia, que incluye los subproyectos del resto del proyecto, los subplanes, perdón, el plan de gestión de tiempo, el plan de gestión del programa, el plan de gestión de la calidad, todos esos van a estar dentro del plan D para la dirección del proyecto. Entonces, la conclusión de todo esto es que es un método bastante, bastante estricto, pero se amolda, se amolda a las necesidades del proyecto. Ahora, vamos a pasar a la implementación de dirección de proyectos en la empresa. Tienen una empresa grande, pequeña, mediana, y tienen algunos estándares que para desarrollar un software, pues ustedes siguen y han seguido toda la vida. Pero necesitan tener algo más metodológico, algo más, algo más estable, más estándar. Vale, entonces, el implementar una metodología en una empresa es un cambio, es un cambio bastante grande y es un cambio cultural. Y todos sabemos, o la mayoría de ustedes saben, cómo reacciona la gente al cambio. Hay mucha resistencia al cambio, por lo que hay que entender que si vas a implementar una metodología, como una metodología de dirección de proyectos en la empresa, pues, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia, hay que poder explicarlo bien a la gente, a todos en la empresa, y entender que va a ser un cambio cultural. muy importante involucrar a la dirección, sponsor ejecutivo y otros interesados. Si no tenemos el ok o el apoyo, el soporte de la dirección, no vamos a llegar muy lejos. El implementar una metodología también se trataría como implementar un proyecto. Se crearía un plan de proyecto y se seguirían los pasos igual como un proyecto, un mini proyecto, por así decirlo. también aquí es importante la alineación con la estrategia del negocio y su objetivo. El implementarlo tiene que estar en alineación con la estrategia del negocio. Si no, no tiene mucho beneficio. Otra parte importante de la dirección de proyectos y el poder implementarlo en una empresa, es el PMO, que es el Project Management Office. Es la oficina de gestión de proyectos. En empresas grandes esto suele ser un departamento en sí, pero también en empresas pequeñas puede ser una persona. Y sería la persona que se encargaría de estandarizar los procesos en esa empresa o el equipo, que se encargaría de estandarizarlo en la empresa y también actúan como un apoyo y soporte para todos los proyectos. Yo quiero empezar un proyecto para un fin y necesito que me den el presupuesto, necesito obtener el presupuesto para ello y ver si me lo aprueban. Voy al PMO y presento mi propuesta y según se lo presente, según vean la prioridad, si es útil, si no es útil, si alinea con la estrategia del negocio, si va a dar retorno de inversión, pues el PMO sería quien lo aprueba o no lo aprueba. Porque muchas veces, y me he encontrado la ocasión de que hay gente involucrada en proyectos y llegan al final del proyecto y tienen el producto final, pero pasado un mes el proyecto, el software o eso, ya no se usa. Y entonces ha sido una inversión innecesaria. Es importante que cuando se vaya a hacer esto, se defina un estándar, una metodología, que a lo mejor alinea con la del PMO, o a lo mejor alinea con Scrum, pero que hayan unos procesos para todo el mundo seguir y definir el beneficio de la inversión. Ahora voy a cubrir un poquito los factores de éxito de un proyecto. Tradicionalmente, se consideraban tres parámetros a ser los importantes para considerar un proyecto de éxito. Y estos son los costos, tiempo y alcance. Pero en realidad, si tú completas un proyecto a tiempo, con el costo que era predeterminado, y dentro del alcance que está bien especificado, no quiere decir que sea un éxito, porque si tu cliente final no está satisfecho, entonces tu proyecto ha sido un fracaso. Entonces no nos podemos limitar solo por estos parámetros. También indicar que los riesgos son importantes y normalmente suelen ser excesos de costo, de tiempo o incluso de alcance. Y esto es una... se llama... es un triángulo de restricciones, triple restriction se llama. Y estaba implementado en previas versiones del PMBOM. Y ahora hay nuevas versiones, más modificadas y más avanzadas. Y lo que quiere decir también es que si el costo del proyecto, por ejemplo, te dicen el proyecto directo que va a dar en enero, pero por cualquier cosa, ahora lo tienes que terminar en diciembre. Pues el tiempo te lo han acortado, lo que quiere decir que probablemente tengas que invertir más dinero, por lo que tu costo va a aumentar, y el alcance va a ser el mismo. De ahí la figura de que sea un triángulo, que cuando cambia uno, es probablemente que uno de los otros dos vayan a cambiar. Otro factor de éxito. He cosquido esa viñeta porque me pareció muy graciosa, porque voy a cubrir que uno de los factores muy importantes de éxito es la comunicación. Comunicación, comunicación y comunicación. Es para mí uno de los factores más importantes de un proyecto. Te tienes que comunicar a todas las direcciones, arriba, abajo, derecha, izquierda. Comunicar con dirección, comunicar con el equipo, comunicación con el cliente, comunicación con los proveedores, todo. Es muy, muy importante. No solo lo que se comunica, sino cómo se comunica y, como acabo de decir, a quién le vamos a comunicar. Liderazgo también es otro factor que considero también importante. Importante también difundir los conocimientos de la metodología en la empresa. Si yo voy a hacer un proyecto siguiendo una metodología y no he informado a mi equipo, no he informado a dirección, no he informado a los interesados, se van a creer, sabes que si vas a tardar tres semanas en hacer un documento de requisitos, no lo van a entender, pero si tienen una idea de cómo es la metodología, pues eso ayuda a que todos estén apoyando el proyecto. Y muy importante también incluir a todos los interesados. Y la satisfacción de los interesados y clientes, como dije antes, también es muy importante. Y aquí al final, para terminar, he puesto algunas fotos de proyectos que he encontrado que por lo que se ve han fracasado un poquito y podría ser también por razones de los factores que acabo de comentar, que sea la comunicación, requisitos interesados. Y aquí hay otra, que no creo que aquí llegue muy lejos. Y aquí, pero todavía, ¿no? Y por último, tenemos esto. O sea, comunicación, muy importante, analizar los riesgos, analizar los riesgos antes de mover hacia adelante. Y para terminar, decir que la metodología, procedimientos y políticas de los proyectos no deberían de trabajar. Deberían de trabajar ellos para ti y no tú para ellos. Que no nos atén tampoco, ¿sabes? Hay que ser un poquito ágil y poder amoldarlo y customizarlo un poquito para vuestros proyectos. Y ya está. Gracias.